Hola, en este tutorial nos vamos a pintar las uñas de arcoiris. Necesitamos acetona o kit esmalte, algodones, un esmalte blanco, un esmalte rojo, un esmalte amarillo, uno celeste, uno morado, uno transparente y uno de punta fina de cualquier color. Mojamos un algodón con acetona y limpiamos la brocha del esmalte de punta fina. Luego con esta brocha y el esmalte color rojo hacemos una línea horizontal sobre la uña. Luego volvemos a limpiar la brocha con acetona y hacemos una línea amarilla al lado de la línea roja. Después hacemos una línea celeste y luego una morada y así formamos los colores de nuestro arcoiris. Luego con el esmalte blanco formamos una nube y la hacemos dando pequeños toques con la punta del pincel. Y así es como quedan las uñas de arcoiris. Si te gustó el video suscríbete para que puedas saber cuando se suben más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!